Dirige Toño Sánchez Jr. Aún me quedan fuerzas para respirar, quiero que me escuches antes de callar, si después de muerto no se puede amar más, dicen que después de muerto uno se ama, y yo no lo creo, eso no es verdad, si después de muerto uno está dormido, ahí se olvida todo. Que tal, respetada y respetados oyentes de Montería Radio 38 grados y Radio Pancenú, soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. Que la gracia de Dios los acompañe siempre por dedicarnos estos minutos de estar con nosotros, que esa reciprocidad sea simplemente la podemos dar es con bendiciones y les deseo un feliz mes de junio que hoy se inicia lleno de alegría, de salud, de esperanza y lo más importante de muchos sueños, sueños en grande. Tengan cuidado con lo que sueñan y con lo que quieren porque lo más probable es que se cumpla. Si, si estoy loco, pero prefiero estarlo a ser uno de esos cuerdos que matan y roban. Walt Whitman, poeta y ensayista. Les recuerdo que hoy es lunes, primero de junio de 2015 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería en horas de la mañana. Cielo ligeramente nublado y en horas de la tarde cielo nublado y posibles lloviznas. Temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 22. No hay nada más emocionante que la historia y los recuerdos. En un día como hoy, en 1877, nace el escritor Herman Hesse. En 1959 estalla una revolución en Nicaragua contra el presidente Anastasio Somoza. Desde allí, desde 1959, cuando vienen todos estos problemas de los Somoza en Nicaragua, aunque ustedes no lo crean, eso repercute duramente en Colombia. No solo en la guerra en Colombia interna que había, sino en problemas con el narcotráfico. Porque después, muchos años después, Estados Unidos financiaría algo que se conoció como la contra nicaragüense y que para poder darles armas hicieron un negocio con los narcotraficantes del cartel de Cali. En donde la CIA permitía que entraran en barques de cocaína y el dinero ese se cogía para comprar armas para armar a la contra nicaragüense. Si ustedes creen que es mentira, solamente tienen que leerse el libro de JJ Esquivel. Que se llama Camarena, la CIA y Caro Quintero. Y allí están revelados unos documentos en donde se demuestra que así fue. En 2001, en una discoteca de Tel Aviv, en Israel, 23 personas son asesinadas por una bomba del Hamas. Y en 2011, se inaugura la Copa América en Argentina. Vamos a nuestra habitual pausa comercial y ya regresamos. Aguardiente antioqueño es para tomarlo con los amigos, en el paseo, en la mejor rumba o en las fiestas de siempre. Porque Aguardiente Antioqueño es para compartir y gozar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Soy Amadecás y me gané 3 millones con el cordobés y apuestas de Córdoba. Soy mecánico y me gané 32 millones de pesos con el golpe millonario y apuestas de Córdoba. Todos están ganando con apuestas de Córdoba. Acércate a nuestros puntos de ventas y haz parte de la lista de nuestros ganadores. Porque apuestas de Córdoba sí paga. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito, tanto el carro lo llevé a revisar. Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas. La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia. CDA de Córdoba, carrera segunda 45411, teléfonos 785-1055. Nuestro correo electrónico CDACórdoba.eu.com. Manos expertas al servicio de su vehículo. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes antes del 31 de marzo de este año. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Cerro Matoso es Córdoba. Cerro Matoso está comprometido con la educación de los jóvenes habitantes del área de influencia de la operación. A la fecha ha entregado 80 becas para la educación superior que cubre el valor de la matrícula y un auxilio de sostenimiento por un valor de 7 salarios mínimos legales vigentes. Cerro Matoso es Córdoba. La cultura con futuro presenta Roba Apartamentos en un sector exclusivo de Montería. Dos torres de 13 pisos, apartamentos desde 80 metros cuadrados. Un parqueadero cubierto por apartamentos, depósitos, circuitos cerrados de televisión en zona social y semisótanos. Portería con citofonía y sala de espera, red contra incendios, planta eléctrica para zonas comunes, 5 ascensores, parqueadero de visitantes, zona infantil con área de patinaje, cancha sintética y área de juegos, salón social y gimnasio con aire acondicionado, piscina de adultos y de niños con terraza, apartamentos desde 143 millones 900 mil pesos. Roma Apartamentos, construye y comercializa, constructora con futuro, experiencia, calidad y cumplimiento. Si después de muerto, no se puede amar más, dicen que después, de muerto uno se ama. Y yo no lo creo, eso no es verdad. A las 6 y 38 minutos de la mañana en Periodismo Actual 6.30 AM, hoy quiero iniciar una serie de comentarios. No va a alcanzarme el tiempo, pero de todas maneras tenemos todos los días. Yo les había dicho que para opinar sobre la sentencia del bloque Córdoba quería leerme toda esa sentencia de más de 637 páginas, de las cuales más o menos 380, 385 páginas es la liquidación que se hace de cada una de las víctimas. No es necesario leerlo porque es como una tabla no más y todas son casi parecidas. Más o menos la sentencia en sí, el cuerpo de los considerandos, de todo eso, son unas 330 páginas. Ya la leímos. Estamos ahora y para las personas que nos miran en las redes sociales en tiempo real, estas dos carpetas hacen parte de la sentencia de Jesús Ignacio Roldán. Son 530 páginas de las cuales como unas 280, 305 hacen parte también a la liquidación de estas de estas víctimas. Por lo tanto, son como alrededor de 300 páginas el cuerpo de la sentencia y estamos leyéndola porque lo importante aquí no es que me lo dijeron, es que se comenta, es que se rumora, es que mira, léete solo este pedacito. No, la estamos leyendo toda y subrayándola para poder opinar. Pero hoy vamos a iniciar simplemente con la del bloque Córdoba. Sentencia en la cual ya el día sábado hice una primera entrega en el diario El Meridiano de Córdoba sobre este tema. Tema que ninguno de los cordobeses ha tomado con la seriedad que debería tomarse. Ahí hay una cuestión muy delicada y muy grave. Y los ciudadanos piensan que esa es la única sentencia. No, esa es la primera de muchas sentencias que van a venir contra ese bloque Córdoba y en la cual Córdoba como tal se va a ver inmiscuido. Y lo digo porque lo más probable es que la que vengan más adelante no van a cometer los errores que se cometieron en esta. Si es que se pueden llamar errores o no van a tener ese planteamiento que se le que se le quiso dar y que le quiso dar este magistrado Pinilla Cogoyo. ¿Y por qué digo que los cordobeses no le han dado la dimensión ni le han dado la importancia? No sé la razón. No sé por qué se han quedado callados. De pronto es que tienen una pereza mental de leer o no les importa. Pero nosotros sí vamos a tocar este tema y sí vamos a ser críticos en esto. Hay muchos aparte de la sentencia en los cuales estoy de acuerdo. En lo que no es ese planteamiento sesgado que se hizo de mostrar a los cordobeses como una sociedad fallida, como una sociedad criminal. Y quiero dejar en claro y quiero exaltar que la Fiscalía General de la Nación impugnó esa sentencia. Esa sentencia del bloque Córdoba donde Rubén Darío Pinilla Cogoyo fue el magistrado ponente. Fue impugnada por la Fiscalía General de la Nación, impugnación que se va a soportar, que se va a presentar en audiencia el día miércoles en la ciudad de Medellín. Por supuesto que el día jueves vamos a tener en nuestras manos esa impugnación que va a hacer la Fiscalía General de la Nación. Y quiero expresar mi satisfacción a la Fiscalía General de la Nación por atreverse a impugnar este fallo. Porque de verdad la Fiscalía General de la Nación, si bien es cierto haya tenido en su historial funcionarios que han estado por fuera de la ley y que han delinquido desde la institucionalidad, no es una política de la Fiscalía General de la Nación haber respaldado el paramilitarismo o la autodefensa en Colombia. Y eso tiene que quedar claro. Y prueba de eso son todas las comisiones del CTI, de la Fiscalía, que están desaparecidos a la fecha de hoy y que han muerto y funcionarios de la Fiscalía que murieron y ofrendaron su vida por investigar lo que sucedía cuando esas haciagas épocas de la violencia en el Departamento de Córdoba y en Colombia. Razón por la cual es injusto que el magistrado Pinilla Cogoyo haya mostrado a la Fiscalía General de la Nación como un engranaje y como una política de Estado de la Fiscalía apoyar a las autodefensas o al paramilitarismo. Craso error también cuando muestra a la sociedad cordobesa en su totalidad, en su totalidad. O sea que los niños que tenían 3, 4, 5 años cuando esas épocas violentas en Córdoba también fueron responsables de la conformación de grupos paramilitares. Situación que se me hace infame para con los cordobeses. Pero, pero lo más triste de todo es el silencio de todos esos llamados gremios, de todos esos llamados asociaciones, de toda esa llamada sociedad civil y de todos de la academia, de los mismos medios, ante esta situación. Yo quiero decirles algo. Ese envionazo de ese magistrado contra el meridiano de Córdoba es una cosa que tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Por qué uno se hace una pregunta? ¿Y por qué no compulsó copias para voz proletaria, por ejemplo? ¿Que no condena las acciones de la FARC? ¿Por qué no compulsó copias contra el diario El Tiempo que cuántas primeras páginas no se les dedicó a la autodefensa? ¿Por qué no compulsó copias contra el colombiano? ¿Contra vanguardia liberal, contra el universal, contra el heraldo, contra el espectador, contra el país de Cali, contra la patria de Manizales? ¿Por qué? ¿Por qué solamente contra? Entonces eso es una cuestión muy delicada en la cual nosotros vamos a estar aquí atentos y vamos a seguir opinando, opinando sobre este tema. Por supuesto que aquí hubo un combo de gente y como lo he planteado y lo he escrito, aquí sí hubo una guerra y sí fue cierto que las autodefensas en un momento determinado enfrentaban en todos los campos, cerros y montes de Colombia y de la región Caribe a la guerrilla. ¿Muertos de bando y bando o es que se les olvida todos esos cadáveres que repartían por las noches en Montería y en los municipios del departamento de Córdoba y dentro del cajón iban dos, tres millones de pesos como compensación por el muerto? Y a veces en una calle estaban velando a uno de las autodefensas y en la otra calle estaban velando a uno de la guerrilla. Esas personas y esas familias también son víctimas, independiente de qué lado estaban sus hijos. Pero cuando se acaba esa guerra y consolidan ciertos territorios las autodefensas, vino como un periodo de ociosidad, periodo de ociosidad que aprovecharon muchos aquí en Córdoba y eso sí que hay que documentarlo para enseñarle a las autodefensas a cómo tomarse la salud, a cómo tomarse la contratación, a cómo tomarse las entidades, a cómo caerle al movimiento mayorías liberales. Eso sí hay que documentarlo bien. A eso sí son los que hay que señalar públicamente. A todos esos de esos personajes, de esos estratos que hoy quieren que les digan doctor y señores y don. cuando en un pasado reciente fueron los que fueron allá arriba, como decían, a enseñarle a las autodefensas a cómo cogerse la salud y a cómo cogerse y cooptar el Estado. Eso sí son los que hay que educarlos. Y cómo meterse en política. Y que hoy siguen metidos en política y hoy siguen con el negocio de la salud. Eso sí es lo que hay que descubrir y eso creo que está en estos documentos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. ¡Gracias a ELEC! ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. Ilumina tu ciudad. Montería son tres. Sí, tres las estaciones en donde la calidad, el buen servicio y la medida exacta son un compromiso diario. Estación El Edén, en la Glorieta de la calle 29. Estación El Puente, en la calle 20 Carrera II. Cerca al Puente Metálico. Y Estación Los Andes, en la 38 con segunda. A la hora de tanquear, piensa en tres. El Edén, El Puente y Los Andes. Los deportistas cordobeses tienen su propia casa en Montería. Es la casa del deporte, con todos los implementos para la práctica de su disciplina preferida. Uniformes de equipos nacionales e internacionales, los originales, marcas exclusivas, además balones, trofeos, medallería y mucho más. La Casa del Deporte, vente y exhibición, en pleno centro de la capital cordobesa. Calle 32 con segunda, La Casa del Deporte. El Portón de los Licores, está todo lo que necesitas para disfrutar de ese momento especial. Venta de licores nacionales y extranjeros. Visítanos, estamos en la Avenida Primera, entre calles 38 y 40. Abrimos todos los días y tenemos servicio a domicilio. Teléfono 782-4454. El Portón de los Licores, el sitio seguro para comprar licores originales. Edaluso Díaz, es el lanzador estelar. Quiero que me escuches Antes de callar Si después te muero A las 6 y 50 minutos de la mañana en Periodismo Actual, en el segmento final del programa, yo quiero iniciar con un interrogante que dice Si el magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhub hubiese sido El miembro de la Comisión de Ética de la FIFA ¿Qué hubiese pasado ayer? ¿Qué hubiese pasado hoy? ¿Cómo estarían los portales de todos los medios del interior? ¿Hubiesen tratado a Jorge Ignacio Pretel Chalhub con los mismos guantes blancos de seda que lo trataron ayer en la nota de la unidad investigativa del diario El Tiempo? Son interrogantes Resulta que el honorable magistrado Jorge Iván Palacio desde hace 5 años 5 años es miembro de la Comisión de Ética de la FIFA En noviembre del año pasado estuvo en Zúrich y no sabía no sabía lo que pasaba en la FIFA y de la Comisión de Ética cuando desde hace más de 5 años todo era vamos a utilizar términos que debe conocer ese magistrado era un hecho notorio hecho notorio de las irregularidades y de los sobornos que se hablaba en el mundo entero y en todos los idiomas y dialectos y lenguas de los sobornos que pagaba la FIFA y de todo lo que venía sucediendo con la entrega de las sedes y que este honorable magistrado no sabía palabras más palabras menos están tratando de indagar si ellos engavetaron o no esas investigaciones o si llegó a ellos documentos para investigar y no lo hicieron ah que es un comité que este es un comité simplemente de ética ah pero tú estuviste 5 años y este Jorge Iván Palacios fue el mismo que demandó y que denunció ante la Comisión de Acusaciones al magistrado Pretel yo pregunto una hora ahora deberá renunciar Jorge Iván Palacios por esto que está pasando en la FIFA esto no es con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes este lío es con la Fiscalía General de los Estados Unidos USA ya esto no es con no no háblate con el congresista tal que es el jefe político del que está de presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no esto es con la Fiscalía General de los Estados Unidos deberá renunciar y por qué tan callado por qué por qué el magistrado Jorge Iván Palacios tan calladito como Johnny Walker tan campante esa es una pregunta ese es un tema que me llama la atención y es para que ustedes más o menos se den cuenta la doble moral de estos cachacos de esta gente del interior solapados con esto no estoy diciendo que en la costa atlántica y en la región caribe hay santo y hay no 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 acá hay perversísimo y perversas también en el campo de la política y de la administración pública de eso no hay duda pero acá el caso es otro el caso es que aquí lincharon y lapidaron a un magistrado que hasta la fecha se ha defendido y ha demostrado que nada era así al punto que están persiguiendo están persiguiendo a los medios de comunicación que se han atrevido a escribir la verdad sobre las tierras pero Rivan Palacio hoy todo el mundo calladito todos los medios del interior callados todos los portales callados semana nadita si se le abona al diario El Tiempo que en su unidad investigativa hizo un una parte sobre el tema pero sorprende también los guantes de seda con que lo toma con que lo tocaron hemos llegado al final de nuestro programa a todos los oyentes mil gracias de verdad les reitero Dios los bendiga todo este mes de junio y siempre y lo más importante sueñen sueñen en grande que de verdad las cosas se dan vamos a ahorrarnos todo lo que decimos al final para no cogernos más tiempo las noticias de Montería Córdoba y el mundo en Montería Radio 38 grados detrás de la noticia y los hechos siempre hay más información que en